Banco Nacional de Costa Rica celebra 110 años con enfoque en sostenibilidad. En su aniversario, la entidad subraya su compromiso con la sostenibilidad y su rol en apoyar el desarrollo económico de Costa Rica. Para el Banco Nacional, la sostenibilidad es crucial, no solo por el impacto positivo, sino porque transformamos la banca tradicional hacia una banca ética, transparente y que genera prosperidad y bienestar en armonía con el ambiente. El Banco Nacional de Costa Rica celebra 110 años de su fundación, destacándose como el primer banco público del país. Hemos incorporado en nuestra estrategia de negocio factores ambientales, sociales y económicos, por lo que hemos implementado una serie de políticas para apoyar la sostenibilidad, como el financiamiento de proyectos verdes, la inclusión de criterios ambientales y sociales en las decisiones creditistas. ¡Gracias!